Esto dice, el muro se cayó, amén. Seguimos cantando. Eso es, vámonos. Y a su nombre, vámonos. Al dar las siete vueltas, el muro se cayó. Al dar las siete vueltas, el muro se cayó. Se cayó, se cayó, el muro se cayó. Se cayó, se cayó, el muro con un brinquito, con un brinquito. El muro se cayó y dando vueltas, vueltas. Y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Al dar las siete vueltas, el muro se cayó. Al dar las siete vueltas, el muro se cayó. Se cayó, se cayó, el muro, se cayó, se cayó, el muro se cayó, vamos arriba Con un brinquito, eso, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó Y dando, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá En el nombre de Jesucristo, esa montaña se moverá, con el poder de Jesucristo Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá Esa montaña se moverá, en el nombre de Jesucristo, esa montaña se moverá, con el poder de Jesucristo Esa montaña se moverá ¡Aleluya! En esta noche se mueve, se mueve Y a su nombre, Gloria Esta noche nos vamos a gozar, con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar, con Jesús el Nazareno Invitemos al Espíritu Santo, para que este culto se ponga bueno Invitemos al Espíritu Santo, para que este culto se ponga bueno Levanten las manos todos, con mucha alegría y gozo Levanten las manos todos, con mucha alegría y gozo Sí, sí, nos vamos a gozar Esta noche nos vamos a gozar, con Jesús el Nazareno Invitemos al Espíritu Santo, para que este culto se ponga bueno Invitemos al Espíritu Santo, para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Alzando las manos todos, con mucha alegría y gozo Alzando las manos y alzando los pies Arriba, arriba Alzando las manos todos, con mucha alegría y gozo Alzando las manos todos, con mucha alegría y gozo Alzando las manos todos, con mucha alegría y gozo Alzando las manos todos, con mucha alegría y gozo Alábanme mi hermano ¿Qué dice el Salmo 22? En el Salmo 22 La Biblia a mí me dice En el Salmo 22 La Biblia a ti me dice Que la vida en alabanza El alabanza es la vida Que la vida en alabanza El alabanza es la vida Y si tú le alabas te gozas Y si tú le alabas te gozas ¿Cuánto le van a seguir alabando? El alabanza es la vida Y si tú le alabas te gozas Gracias por ver el video.